LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. El señor presidente de la república, don Luis Rodolfo Abinader Corona, asumió la presidencia del país el 16 de agosto de 2020. Desde esa fecha nosotros hemos sido tan objetivos como la obligación que tenemos desde el punto de vista profesional periodístico, desde el punto de vista de la comunicación, hemos cumplido a cabalidad con lo que se llama objetividad. Cuando el señor presidente ha tomado decisiones que nosotros consideramos, desde nuestro punto de vista periodístico, consideramos correctas, hemos venido aquí a decir que el presidente tomó una decisión correcta, a pesar incluso de las críticas. Ah, que es una persona vendida, que usted es una persona allegada al PRM. Yo soy una persona allegada al PRM y las constantes críticas que mantengo en mi ejercicio profesional de la comunicación y el periodismo por aquellos factores que hacen parecer al actual gobierno del PRM, a los gobiernos del PRD, que encabezó en este caso Hipólito Mejía, los gobiernos que en aquel entonces llevaron al suicidio, a la muerte de don Antonio Guzmán Fernández, el gobierno fatídico, oscuro, sumamente, excesivamente corrupto, que encabezó Salvador Jorge Blanco, que lo llevó a la cárcel, y, lógicamente, ese fatídico gobierno que encabezó de 2000 a 2004 Hipólito Mejía, peores ejemplos no podía tener la República Dominicana. Oígalo bien, 12 años del PLD con Leonel Fernández al frente del país, cuatro fatídicos años con Hipólito Mejía y la mafia que le rodeó y que todavía actualmente le rodea y sigue haciendo muchísimo daño al país a través del gobierno de Luis Sabinader y después los ocho oscuros años en que retorna el PLD, relativamente retorna, porque estoy hablando de un PLD que recibe, en este caso, Danilo Medina en la presidencia, de Leonel Fernández, pero con dos estilos de gobierno relativamente distintos. Resulta, y viene a ser, que Danilo Medina, si acaso Leonel Fernández había dejado algo útil en República Dominicana, si Hipólito Mejía había dejado algo útil en el país, Danilo Medina y su mafia lo barren a nivel internacional, incluso mudando la mafia de Brasil a las oficinas del Palacio Nacional. Todo esto lo enfrenta Luis Sabinader en un 2020 que, aparte de todo lo que eso representó, entonces viene la pandemia, que no se sabe cuál ha sido peor, la pandemia de la corrupción en la República Dominicana o la pandemia de coronavirus, que, bueno, pues ya sabemos a estas alturas del juego todo el daño que ha causado, no solamente a las economías, a la salud, a la estabilidad internacional prácticamente planetaria. Entonces, señor presidente Luis Sabinader, cuando tenemos que aplaudir una acción plausible, no vamos a dejar de hacerlo, pero mientras usted siga rodeado de un grupo encabezado por Hipólito Mejía, mientras usted siga dejándose poner a donde se le pega la gana a Lisandro Macarrulla, lamentablemente usted no va a tener un éxito en su gobierno. Óigase bien, en este momento en que su gobierno recibe críticas tan creíbles como el Departamento de Estado de los Estados Unidos por los constantes ataques, abusos y asesinatos de la Policía Nacional, se recrudecen entonces los asesinatos en su actual gestión. Ya es más que preocupante, aparte de los asesinatos. Entonces, en este día, justamente, óigase bien a lo que se prestan agentes de la Policía Nacional en ASO, a penetrar a una escuela, a un liceo y también coaccionar a profesores que también estaban cometiendo un error, llevando a cabo una asamblea de la Asociación Dominicana de Profesores, que debieron llevarla a un local de la ADP y no coartar el derecho a la enseñanza o al aprendizaje que tienen los alumnos. Eso es algo absolutamente inaceptable, que no importa qué tan, vamos a decir, justas puedan ser las demandas o lo que se trate en una reunión de la ADP, pero no tiene por qué llevarse a cabo dentro de un recinto, de una escuela, de un recinto educativo. Aún siendo para defender a los alumnos porque tenga problemas en la planta física, debe ser una reunión de los maestros, no de la ADP. Eso es absolutamente inaceptable, como es inaceptable que también la policía penetre donde no hay violencia. ¿Acaso nadie se ha dado cuenta que desde sectores mafiosos dentro de la propia Policía Nacional, dentro de la delincuencia común, dentro de poderes que muchos dicen, nosotros no podemos sustentarlo, pero hemos tenido muchas informaciones de que el grupo de Hipólito Mejía y, por supuesto, grupos que incluso podrían involucrar a la alta cúpula de negocios del país que están tratando de poner a Luis Sabinader a donde se les pegue a ellos de la gana, están jugándosela para que Luis Sabinader siga fracasando, como de hecho está fracasando. Pero, señor presidente, nuestra opinión de hoy va por la línea de que usted tiene que frenar definitivamente todo lo que sigue haciendo daño a su gobierno porque le hace daño a la figura política suya, le hace daño a su partido, pero por encima de todo le hace daño a la República Dominicana y usted lamentablemente sigue impertérrito, usted no se da cuenta o no quiere darse cuenta o es que definitivamente tiene compromisos de los cuales no puede usted zafarse, que no puede desatar y que van a llevarlo a salir de la presidencia en 2024 con la cabeza baja y eso lamentablemente es lo que vemos día tras día. Tenga el valor, señor presidente, cásese con la gloria, cásese con el país, cásese con el honor que tiene su familia, su apellido, de lo cual no dudamos, todo lo contrario, refrendamos desde aquí y no nos arrepentimos de hacerlo, señor presidente. Pero si usted no se distancia de Hipólito Mejía, si usted no se distancia de Lisandro Macarrulla, sin importar los compromisos que haya podido hacer, entonces lamentablemente usted será arrastrado y será recordado como uno de los gobiernos más corruptos de la República Dominicana, aunque usted no le haya puesto el dedo encima a un solo centavo. Llegó la hora, señor presidente, en que si usted definitivamente tiene un proyecto reeleccionista, si no se separa de Hipólito Mejía, si no se separa de Lisandro Macarrulla y si no se separa de los sectores mafiosos que en tan poco tiempo lo han hundido a usted como presidente y han hundido definitivamente la actual gestión, no le espera nada distinto que lamentablemente salir por la puerta pequeña en el 2024. Nosotros no vamos a dejar de ser objetivos y cuando tengamos que decir algo lo vamos a seguir diciendo desde nuestro humilde punto de vista, siempre con la intención de que definitivamente la República Dominicana en algún momento reciba un cambio porque hasta ahora el cambio que usted, señor presidente, prometió a República Dominicana sigue siendo esperado. Amables televidentes, a ustedes como de costumbre les invito a buscar nuestros canales en YouTube. Los mismos son Luna TV Canal 53, Luna TV en Vivo, Luna TV RD y Luna Azul TV. Si así lo desea, por favor suscríbase a los mismos y marque las campanitas de cada uno para poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. También les invito a hacer uso democrático, pero sobre todo respetuoso de las secciones de comentarios de nuestros canales en YouTube, del mismo modo que les invito a buscar nuestra página web la cual emite toda nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real a través de la dirección www.lunatv.do. Desde aquí como siempre mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.